Te busco en la mañana Y he buscado las huellas que tú dejabas Y aún me duele el espacio donde tú estabas Tus ríos eran los trinos que con la tarde llegaban Eras un pajarillo cuyo vuelo no alcanzaba Cuando mi canto te daba parecías una hoja Que tiembla por la mañana cuando el rocío la moja Ahora tengo en mi tu ausencia que se queda y es vacío Pero yo soy como un río que crece en caudal y esencia Y he de buscarte a mi paso tal vez un día te encuentre Te busco en la mañana cuando despierto Y mi mano no encuentra tu cabello Te busco en la mañana y con tu mirada me encuentro Oh 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 Gracias.